¡Suscríbete! 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 Andaba desaparecido Dorlan Pavón, tenía algunos partidos sin anotar, sin embargo, este Monterrey, como quiera que sea, ya logra su pase, ya está amarrado a la liguilla del fútbol mexicano y ahora encarará al final de cuentas a Pumas de otra manera. Sin embargo, sí creo que tiene un trabajo importante Carlos Barra de cara a la liguilla, porque no se alcanza a ver un Monterrey completo como en un arranque de temporada, como lo señalas. Se veía contundente, se veía fuerte, seguro en líneas, tanto defensivas, medio campo y adelante, y ahora no, este equipo de repente acusa fallas en el sector defensivo. Chivas por ahí tuvo oportunidad, y hablar de oportunidad de gol para Chivas es hablar ya de mucho, ¿no? Sí. Y lo tuvo, desnudó un poquito al Monterrey, que tampoco fue exigido tanto, hay que ser claro, no fue un Chivas que fue y quiso arrasar en su partido. Yo les pregunto, Gerardo, ¿tiene otra cara Chivas? A la llegada del Chepo, a la llegada de Néstor, ¿está cambiando realmente o siguen lo mismo? Al final de cuentas, este fue la segunda derrota de Chivas, y tiene tres empates con el Chepo de la Torre. Le estamos viendo otra cara, pero necesita todavía más tiempo. Yo creo que lo que necesita Chivas es reforzar su ataque, porque ¿de qué te sirve que tengas a Demigris, que por fin regresó, Ángel Reina, si no meten goles? Pues, Omar Bravo, bueno, apenas despertó hace, ¿qué? Hace dos fechas, pero en todo el torneo no había hecho nada. Entonces, yo creo que esa es una gran problemática que tiene Chivas, que no hace goles, tiene un ataque muy débil, y también la defensa está pésima. Entonces, pues, estas Chivas van a estar en un proceso largo que va a ser bastante tedioso para el Chepo de la Torre, para poder levantar a un equipo que yo creo que ahorita está totalmente desangelado y con muchísimas deficiencias. Desafortunadamente, el proceso de Chivas no es de este torneo, es de tres años. Entonces, hay que darle tiempo al nuevo técnico, hay que darle tiempo al nuevo directivo. Ahí lo están ustedes viendo, en el cintillo huele a descenso. Realmente estamos tan cerca de ver a Chivas en un descenso, ¿y qué pasaría si Chivas desciende? ¿Pierde fútbol mexicano o no pasa nada, como algunos lo han declarado? Mira, de entrada, por supuesto que igual la descenso, Chivas está ahí, los números no mienten. Hablas de si hay otra cara de José Manuel de la Torre, yo creía que sí, pero después de lo que se ve este sábado, yo creo que no. Vemos el mismo funcionamiento de este equipo, vemos el mismo accionar de este equipo, sin gol, sin alma. Se había recuperado un poquito la entrega, pero ahora no, ahora desaparece otra vez ese elemento que tenía Guadalajara, por lo menos con José Manuel de la Torre. A mí lo que me da a entender este club Guadalajara, es que creo que no les pasa por la mente el problema en el que están metidos. Como que siento que al ser de Chivas no hay problema, nosotros nos vamos a salvar. Esa percepción tengo, a lo mejor estoy muy equivocado, pero por lo menos yo veo que ellos no lo tienen muy presente, que el tema de descender ya está, son 17 y un partido, son 18 partidos que separan a Chivas del descenso. 18 partidos. Y ahorita es el noveno partido de Chivas sin tener triunfo. Hablando sobre esta situación que dice Gerardo, de que los jugadores no se percatan de lo que está sucediendo, unas declaraciones de Ángel Reina diciendo que le encantaría jugar en Monterrey, cuando el equipo con el que está ahorita, el equipo que le paga, el equipo al que se debe, la afición a la que se debe, le está diciendo, está mencionando algo que ni viene al caso. Y lo que más me llamó la atención es que dijo, sí, me gustaría regresar a Monterrey porque es un equipo grande y me gusta estar con los grandes. O sea, que de plano dijo, Chivas no vale para nada y no me interesa estar aquí porque están peleando por el descenso. Quédate nada más el reflejo de los jugadores y de lo que está pasando con él. Bueno, yo creo que los futbolistas tienen que cuidarse mucho cuando les hacen la pregunta, porque evidentemente eso nace de que le han de haber preguntado, oye, ¿te gustaría regresar a Monterrey puesto que ahí estuvo y que sabemos que salió por problemas con Bucetín? La respuesta es sencilla, ¿no? ¿Tú qué hubieras respondido? Yo creo que, por eso es lo que te digo, Paco, como lo decía Napoleón, la sinceridad es el pasaporte de la mala educación. Que se guarde sus inquietudes de decir que le gustaría regresar a Monterrey, y en ese momento la respuesta correcta era, ahorita estoy enfocado en Chivas y en que este equipo salga adelante. Porque también Ángel Reina declaró que Chivas no merece descender. Pero lo que yo no entiendo es por qué eso no se muestra en la cancha. Y lo que tú estás diciendo, Paco, pues es muy importante, porque le ganó la sinceridad y es un reflejo de que no está la camiseta bien puesta. Y por eso Ángel Reina, a pesar de todas las cualidades futbolísticas que vemos que tiene, pues qué es lo que sucede. Que en la cancha, por más que el Chepo trató de hacer ahí, refrescar el ataque y metió Ángel, pues no funciona, no se ve. Y pues vamos a ver la parte de Chivas, cómo está en el descenso, que sí es algo bastante crítico. Vamos a ver cómo está Chivas ahí en la tabla de descenso, los promedios, cómo está su situación. Aquí lo pueden ustedes ver, obviamente los dos de abajo, Leones Negros de la UDG y Puebla, tienen un 1.0 y Chivas está arribita con un 1.01. Así es de que, ¿qué tan cerquita? Pues es simplemente un punto la diferencia que tiene entre estos dos equipos. Bueno, si en la siguiente jornada Puebla saca triunfo y Leones Negros saca punto. Chivas aparece al último. Exactamente, Chivas va al fondo. Es el que está crítico. Oye, toca en el tema de Ángel Reina. Yo le podría valer todo, todo, todas las palabras que ustedes quieran, pero demuestran en la cancha, ¿no? Juega, mete goles, suma, produce. Contra Monterrey, estuvo en la banca. Entra unos minutos y jugó terrible. 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 ¿Por eso? Terrible. Entonces, ¿en dónde está ubicado este futbolista? En el momento que metes goles, pues ya no le dices nada, porque para eso le pagan, pero cuando lo ves... Mejor te quedas callar. Si ya anda desaparecido por completo y tiene muchísimos años desaparecido, ahí es cuando ya no es prudente el emitir este tipo de declaraciones, ¿no? Ahora, hay otra cosa que se viene a sumar a estas declaraciones que tiene Ángel Reina. Ahora, ¿quién maneja la comunicación en Chivas? ¿Cómo es posible que el güero real, en medio de esta situación, salga a dar declaraciones que a mí la verdad me parecen un chismerío, por más que tenga razón? A decir que Rafa Puente Jr. no le daba su lugar, que no hablaba directo. Yo creo que ahorita Chivas tiene que mantener un sigilo y estar totalmente enfocados y dar otra personalidad muy diferente y darse cuenta y reflexionar de la situación en la que se encuentran y dejar todos esos temas extracancha que lo único que hacen es dañar al equipo y darles una imagen de desorden terrible. Hay que dejar de lado, dice Rebeca, estos temas extracancha, pero hay problemas de cancha. Entonces, a final de cuentas, ¿a quién podríamos culpar o responsabilizar? La directiva, por llevar a quien llevó, la directiva por hacer todos esos cambios, el cuerpo técnico anterior, la directiva anterior, los jugadores que llegaron y que no han producido absolutamente nada, no son jugadores que han demostrado su calidad, ¿a quién diablos se le culpa por lo que está viviendo Chivas? Empiezas por Jorge Vergara, así lo veo yo. Bueno, empieza con Jorge Vergara y el cúmulo de decisiones que muestran que fueron equivocadas, el cambiar no sé cuántos técnicos después de 10 años que lleva al frente del club, el cambiar no sé cuántos directivos en la vicepresidencia deportiva, cambiar no sé cuántos entrenadores en fuerzas básicas que, por lo menos Chivas ha mostrado fortaleza en el tema de fuerzas básicas, y luego, por supuesto, la elección de jugadores, y por supuesto, yo no quiero dejar de lado la cuota de los jugadores, es vergonzoso, el jugador que llega a Chivas llega a dar pena cuando el cartel era diferente, ¿no? Por lo menos así lo ha mostrado Guadalajara en los últimos años, jugador que llega es jugador que desaparece, no sé qué elementos haya o que generen este tipo de resultados, sin embargo, es evidente que hay algo podrido dentro de todo el seno Guadalajara que al final de cuentas no rinde y que al contrario lo perjudica. ¿Sabes qué? A ver, dice el señor productor que tiene la solución, aquí está la solución, mira nada más usted. No, bueno. Mira usted, ¿quién está ahí? A ver, ¿quién es? Vela y Chicharito, qué bueno, sabemos que por eso Vela no quería regresar al tri en la era del Chepo de la Torre, porque nunca lo quiso poner en el primer equipo, se dice que el Chepo de la Torre le decía que él no iba a ser nunca un buen jugador y bueno, pues Chicharito que tampoco la abuela lo va a lograr. Oye, pero qué buena foto, ¿eh? Sí, qué buena foto. Guau, producción. Qué buena foto de estos jugadores. Pues ahí está el tema de Chivas, yo simplemente les voy a decir una cosa, a mí me parece que ahorita nadie quiere jugar para Chivas, nadie quiere estar con Chivas porque saben que llegando ahí, qué sé a cuánto tiempo vayan a durar. Me parece que eso es parte de la crisis. Algo muy importante que tú mencionabas, Paco, que Chivas debería de aceptar a los extranjeros. Si no están cultivando las semillas, que ahí acabamos de ver dos ejemplos muy grandes de jugadores mexicanos que están dando frutos en los mejores equipos de Europa, no cultivan sus semillas, los dejan escapar, entonces tal vez la solución sea que traigan extranjeros. Ahí está, se lo dejamos en la mesa para ver qué piensa usted. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.